Luego de los polémicos comentarios que la presentadora Laura Bozzo realizará a través de una entrevista, ahora es Irina Baeva quien responde furiosa a la peruana. Al parecer Laura Bozzo inició lo que parece ser una batalla campal contra la novia de Gabriel Soto a quien señaló no es capaz de inspirar a ninguna mujer por ser capaz de romper una familia. Entre muchas otras cosas, la presentadora quien se caracteriza por decir lo que piensa sin tapujos celebró que la actriz rusa fuera reemplazada en las próximas conferencias que abordan el empoderamiento femenino, ya que no considera a la actriz de soltero con hijas apta para dar un buen ejemplo a las mujeres. Por lo que ahora la actriz de 27 años responde indignada ya que señaló no le pidió ninguna opinión a Laura Bozzo a quien asegura ni siquiera conoce. Yo creo que la crítica hay que tomarla de quien viene, yo no tengo el gusto de conocer a Laura Bozzo. Asimismo, señaló las escasas ocasiones en que se la ha topado nunca le ha dicho nada en su cara. La he visto un par de veces en eventos de Televisa cuando hemos coincidido, nunca me ha dicho nada en persona, pero lo que pienso es que ya aprendí a tomar la crítica de una persona a quien nunca le pediría un consejo, respondió Irina Baeva a los medios de comunicación. La actriz de origen ruso fue abordada por reporteros quienes la cuestionaron sobre las fuertes declaraciones de Laura Bozzo, la joven actriz quien iba acompañada de su pareja Gabriel Soto respondió que la conductora es a la que menos acudiría para pedirle un consejo. Incluso, Baeva expresó que desde que inició su romance con Gabriel Soto ha dejado de darle importancia a todas las críticas. Al parecer, el pleito que ahora ha iniciado entre la conductora y la actriz rusa parece que podría salirse de control, ya que ninguna de las dos está dispuesta a quedarse callada. Mientras tanto Irina Baeva en muchas ocasiones ha señalado que ha tenido que lidiar con varias críticas y comentarios ofensivos y no solo por su noviazgo sino también por su físico y nacionalidad. Por tal motivo en la conferencia que planeaba participar también abordaría el tema del ciberacoso, sin embargo su charla de Arriba Eva fue cancelada luego de fuertes críticas en redes sociales en una de las páginas de redes sociales de la organización. Si te gustó el vídeo te pido a que le des me gusta, compártelo con todos tus amigos, y no olvides de suscribirte a nuestro canal Show Viral.